Rosalie, pásame la morfina. Carlyle dice que la placenta se habrá desprendido. Vuelve lo más rápido que puede, pero... Lo haremos nosotros. Rose, espera a que actúe la morfina. No hay tiempo, el bebé se muere. ¡Sácamelo ahora! Mírame, Vena. ¡Rosalie, no! ¡Vale, sácala de aquí! ¡No te vayas! ¡Rosalie! ¡Sálvala! ¡Tienes que convertirla! No mientras el bebé siga adentro, antes tengo que sacarlo. Aguanta, Vena, aguanta. Haz que tu corazón siga latiendo. ¡No puedo respirar! ¡No! 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 Está bien. Hola, 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 es Renesme. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Jacob, coge al bebé. Aparte esa cosa de mí. Edward, ya la cojo yo. Te prometo que estoy bien, dámela. ¿Qué es eso? Es mi ponzoña. ¿Estás bien? Venga. ¿Ya debería hacer efecto? Mira, vamos. Mira, vamos. No voy a matarte. Sería demasiado fácil para ti. Te mereces vivir con esto. No has sobrevivido. No estás muerta. No estás muerta. Vamos. Vamos. No funcionará. Tiene que funcionar. Por favor, por favor, por favor. Por favor. No, no, no. Quédate conmigo, amor mío. Quédate conmigo.